Hola, bienvenidos a su canal Clima Fresco del Atlántico. En esta ocasión, para este control de la marca Bosch, vamos a explicar cómo funciona la tecla Modo. Si le damos al botón Modo, en este caso estamos en automático, nos desplazamos por Cool, que es modo frío, donde usted puede modificar la velocidad del ventilador y la temperatura. También tenemos modo Drive, que es modo secado, modo deshumidificación. Tenemos modo calor, tenemos el modo ventilador, que es solo ventilador, solo sopla viento, no enfría. El modo automático es una configuración que está por defecto en el aire acondicionado, donde no se puede modificar la velocidad del ventilador. Y ahora nos desplazamos por la tecla Fan Speed, donde podemos modificar la velocidad del ventilador, si lo tenemos en el modo Cool. Ahí la tenemos mínima, media y máxima. O en el modo deshumidificación, tampoco se puede modificar la velocidad del ventilador. En el modo calor, sí. Y en el modo ventilador, sí. Se puede subir y bajar la velocidad del ventilador. Pero en el modo automático, no se puede. La tecla Shortcut, es para llevar el control a la configuración inicial. Fíjense que lo tenemos aquí en modo calor, pero le damos al Shortcut y nos vamos a configuración inicial, que sería modo automático, temperatura 24 grados y encendido el equipo. Si queremos apagarlo, le damos a On Off y desaparece la palabra Room. Si lo encendemos y acá en las teclas negativo y positivo, podemos disminuir la temperatura o aumentarla. En las otras teclas, que son Direct, que es para modificar la posición de la persiana, Swing, Slit, Turbo, LED. LED es para apagar el bombillo del display. Fíjense, en todas estas teclas, para el control no se ve ningún ícono. Solo aparece una señal indicando que se está aplicando la función. Ya cuando usted le da a Swing o le da a Direct, usted puede ver cómo se va moviendo la persiana horizontal. Bien sea que auxile, si le da a Swing, o en Directo, que se coloque en una posición fija. Si le da a modo Slit, es modo Sueño. Fíjense, ahí sí aparece modo Sueño. Aparece la luna en la parte de abajo. Si le da a modo Slit, le vuelve a dar click y lo cancela. Modo Turbo, si no aparece, sino nada más una señal indicando que va a aumentar la velocidad del ventilador para enfriar la habitación lo más rápido posible. El LED también te da una señal, pero no te aparece ningún ícono. Y Timer On y Timer Off ya lo explicamos en un video anterior. Hasta luego, suscríbanse al canal y activen la campanita.